No viajé tanto igual todavía, lo más lejos que fui fue a Chile. Yo nunca he salido de México. No, yo recién este año, en diciembre, pude ir a Chile. Yo quiero ir a Machu Picchu y a Cusco. Sí. Para mi segunda maravilla del mundo. ¿Dónde está? Me duele por medio, creo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, 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 no. Y ya está. Aquí tengo a dos. Uno, uno, uno. ¡Eh! Sí me salvaron. Déjenlos tirados, déjenlos tirados. Deja de disparar, cabrón. Mejor cúbrete. ¡Ah! No manches, ¿viste? No, no, eh. Me bajó nada más de un balazo el cabrón. Ayuda. Ya se están hundiendo los cinco. Ya va a ser más difícil ganar. Estos cabrón. Siempre campeón. Aquí tengo a tres. Los entretengo un rato. Sí me chingué uno. Dos. Buena, Maggie. Nos chingamos a tres aquí, tú y yo. Bueno, ¿qué onda? Queda uno. ¿Me han dejado? No fueron. ¿Se salieron? ¿Se salieron? Ay, ay, nenes. Ay, mi amor. Ay, mi amor. A que se vaya, mi amor. Ay, mi amor. ¿Ya ves? Te dije, nada más tú y yo íbamos a sacar la ventaja. Bueno, lo bueno es que sumemos puntos. Ay, mis amores, bebés. Ay, ni am, nenes. Ay, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.